muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal ciencia de ti espero que me oigáis bien porque hace un poco de viento ya que estoy aquí grabando vídeos en el río de valencia os quería quería aprovechar y contaros algo un poco más personal sobre mí es un poco mi vida espiritual el cambio tampoco un super cambio pero para mí ha sido un cambio bastante grande en mi vida y lo quería compartir con vosotros a ver que me da un poco el sol que estoy ahí en la oscuridad bueno quería contaros que eso que los que me conocéis sabéis que que yo he estado toda la vida en la parroquia desde los 14 años que he sido cristiana católica pero yo me doy cuenta de que cuando era joven cuando era muy pequeña tenía una muy buena relación con dios o sea confiaba plenamente en él y de hecho no paraban de llegarme cosas buenas a mi vida pero llegó un momento en el que eso cambió no sé se juntaron una serie de catastróficas desdichas y empecé a tener mucha desconfianza con dios y empezó a llegar como mi cruz por así decirlo o mis cruces y yo vivía en la desolación y en la depresión os lo conté en mí en mi blog en un post que se llama cómo pasar de la depresión a estar feliz o algo así no y y bueno en esa etapa de mi vida yo tenía no tenía nada de confianza en dios o llámalo como quieras llámalo confianza en la vida confianza en el universo confianza en que me iban a pasar cosas buenas de hecho tenía confianza en que me iban a pasar cosas malas en todos los aspectos de mi vida no sólo en uno sino en el amor en la familia en el dinero o sea yo vivía con una persona pobre en todos los aspectos de mi vida y al final lo que tú crees yo yo soy fiel creyente de que lo que tú crees es lo que llega a tu vida y yo tenía lo que creía tal cual y bueno vivía también como como os conté en mi instagram que os voy a dejar mi instagram por aquí yo vivía con dios una relación como de dictador es decir que hay mucha gente en la parroquia que lo vive así y que en mi opinión es un grave error y es vivir la relación con dios en la que dios te da lo que tú necesitas dios te da o sea que eso es verdad que dios te ponen las circunstancias en la vida y tú te tienes que aguantar y aceptarlas como buenamente puedas está muy bien eso pero al final te llega te lleva a una especie de indefensión aprendida decir no puedo hacer nada para cambiar mi vida es lo que dios me da y ya está no como que tú no tienes parte ahí y a mí me amargaba porque no tenía ningún control no te pensaba no tengo ningún control sobre mi vida esto es lo que te toca lo que dios te da ya está ya está y bueno luego he ido aprendiendo que no que esto no es así para que me pueda acomodar he ido aprendiendo que no a mí me ha ayudado mucho ver que esto es una relación entre dos vale ya os digo yo le llamo a dios porque para mí es dios pero porque toda la vida le he dicho dios pero yo no sé en qué cree cada uno en que en este ser superior me refiero no sé cómo lo llamáis pero entended que es lo mismo he visto que esto es una relación de dos en la que él obviamente es lo todopoderoso lo que envuelve todo la energía que mueve este mundo el amor y yo tengo una relación con él la que yo también pongo mi parte no es que yo me aguante y reciba y me quede así en plan a ver esto lo que tengo pues vale lo acepto no porque eso te amarga he visto que mi fe mis creencias ni lo que yo tengo dentro afecta y mucho a lo que yo recibo del padre y bueno es que ya lo dijo jesús nos lo ha dicho tantas veces y nosotros no nos lo creemos que nos lo repite una y otra vez durante toda la biblia que confiemos que confiemos que se hará según tu fe que tu fe mueve las montañas jesús dijo y vosotros haréis cosas más grandes que yo vosotros nosotros estamos llamados a ser como él a hacer milagros a cambiar la vida nuestra y de la de los demás y el mundo entero entonces todos estos ejercicios de que si escribir que si visualizar que si lo sabes una vez no son más que para aprender a confiar en la vida aprender a confiar en dios aprender a vivir en confianza y feliz decir no no que a mí me van a pasar cosas buenas que yo lo merezco yo merezco lo mejor porque tengo tengo a dios a temi de mi parte y me y me da lo mejor y me quiere y me ama y mi fe es muy importante en esta relación mi fe mueve las montañas mi fe lo que yo creo cambia mi realidad para mí esto ha sido un antes y un después o sea empezar a decir no 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 en el amor yo yo merezco recibir todo el amor del mundo y lo voy a recibir porque porque dios me ama mi vida económica también cambió radicalmente de decir porque yo me sentía pobre y no paraba de decirlo y la palabra es muy importante porque al final lo que lo que dices lo que verbaliza es al final acaba sucediendo y yo lo verbalizaba casi todos los días en plan yo soy pobre yo soy pobre y yo cuando empecé a cambiar esto es que parece parece por arte de magia que empecé a vivir en una abundancia económica muy grande y no sólo eso es es a nivel corporal tu salud física tu salud espiritual tu cabeza tu mente tu tu abundancia en cuanto a vida social a tus amigos el amor propio el amor que que das a los demás todo se multiplica todo en tu vida todos los aspectos salud dinero amor no todos es increíble como dios es infinito infinitamente abundante y te lo da todo todo pero porque te quiere porque tú lo mereces y porque tú has creído o sea jesús lo dice mucho los evangelios de no cuando le piden un milagro él no dice habrá cada bra no le dice pero tú crees tú crees que yo puedo y si dicen que si él hace catapún pues lo tendrás porque se hará según tu fe y esto no es que sea un texto antiguo que quedó obsoleto y ya está no es que jesús existió jesús hizo milagros de verdad y jesús sigue teniendo razón a día de hoy de que se hará según tu fe y me encanta esa frase porque es que tal cual que crees que crees de ti pregúntate lo que crees de ti que eres te crees que eres una sucia rata que no vales nada te crees que no vas a encontrar el amor verdadero te crees que el amor verdadero no existe te crees que vas a ser siempre pobre siempre vas a estar pagando facturas o devolviendo facturas crees que siempre vas a ver a tus hijos enfermos crees que nunca vas a tener hijos que es lo que tú crees si tú crees eso eso es lo que vas a tener se hará según tu fe y si tú crees otra cosa y si tú cambias esto entonces va a cambiar tu vida exterior vas a hacer tú el milagro ya lo dijo jesús nos dio la potestad para hacer milagros en nuestras vidas yo lo creo verdaderamente y yo lo he visto en mi vida y lo he vivido y soy fiel defensora de esto porque he cambiado y ahora soy muy feliz y me siento con control no yo de que yo sea todopoderosa porque no lo soy pero con mi fe a dios mueve las montañas mejor dicho y es increíble y yo todos estos ejercicios que subo al canal son única y exclusivamente para que podáis tener fe en que en que vuestra vida va a ser increíble que vosotros podéis cumplir vuestros sueños y los sueños es que tienes cuando eres niño los puedes cumplir los vas a cumplir si tú crees que va que va a ser así si tú te movilizas y bueno quería compartir esto tan íntimo con vosotros espero que no me juzguéis y que esto pueda ayudar a alguien a cambiar su vida tanto como me ha ayudado a mí y bueno con las personas que lo he compartido he tenido esto les ha ayudado mucho y yo espero que con vosotros pase igual muchas gracias por verme nos vemos en el siguiente vídeo un beso gigante adiós